Yo quería destacar tres cosas y ya termino y le doy la palabra a Dan. La primera es que la presbicia es un problema. La presbicia, inclusive, como ven en este review sistémico, es un problema hasta de salud pública. Hay 100.8 billones de personas con presbicia en el mundo. Entonces, a todos los oftalmólogos este número tendría que despertarles algo y decir, bueno, aquí hay un área importante para trabajar y para mejorar. Y lo segundo es que también hay 826 millones de personas que tienen problemas por no tener corrección de cerca. O sea, que esto es un impacto socioeconómico en los países subdesarrollados. Más allá de todas las discusiones que podamos tener, tenemos que entender que la presbicia es un problema. Entonces, yo quiero contar una historia. Justo aquí tengo, tuve en noviembre del 2018 aproximadamente, tuve la suerte de acompañar al doctor García Gil, que anda acá por nosotros, a visitar en UK a Dan, en la London Vision Clinic. Y bueno, ahí tuvimos una experiencia muy interesante que a mí, como cirujano de cataratas, me enseñó bastantes cosas. También ahí conocimos a Christian, conocimos a Fernando. O sea que hicimos un grupo muy bonito de amistad. Y quiero ver que primero vean esa, esa primera, estamos en la sala de espera de la London Vision Clinic. Y lo primero que vemos es ese, no sé si ven ese cuadrito ahí, que lo que dice es que tiene un Joint Commission Committee. El Joint Commission, ¿sí? Tiene la certificación. Algo que me llamó la atención y me pareció muy interesante, ¿no? Cómo las clínicas también debemos tener certificaciones del más alto nivel para nuestros procesos y nuestra calidad. Lo segundo fue que me llamó la atención, como ven ahí, al doctor García Gil. Él va a contar su historia, no quiero meterme en mucho detalle, pero sí la cantidad de aparatos y cómo fue el proceso de estudiarlo. Esto fue un proceso interesante, se lo estudió de manera muy detenida. Y en este video acá, lo quiero pasar rápido, tengo un poco de audio, pero quiero que entiendan cómo se fue al detalle del detalle del detalle. O sea, se lo estudió muy bien y también para ofrecerle lo mejor. En este caso, el doctor ya tenía una cirugía reflectiva previa, entonces es un desafío interesante. Pero no me quiero meter nuevamente, el doctor lo va a comentar. Estuvimos en la cirugía, en la cirugía me llamó mucho la atención también la estructura, ¿sí? La estructura y cómo nada estaba librado al azar. Y nosotros como cirujanos de cualquier índole, eso era, pero realmente, era un protocolo hasta de cómo se comunicaba en el paciente, de qué iba a sentir el paciente, en qué momento. La verdad que fue una maravilla para aprender, inclusive con una lámpara de hendidura, que al doc le gusta, al flap, plancharlo luego de la cirugía. La verdad que quería contarles esta historia. Termina con una de las cosas que más me gusta, que fue invitándonos a tocar jazz, a disfrutar también un poco de arte. Pero lo que quería decir con esta historia, que me tomó cuatro minutos, es que vivimos algo increíble. Vivimos algo de ir a una clínica, ¿sí?, en la cual estábamos operando a un colega, y no solo eso, sino que los dos cirujanos principales de la clínica tienen hecho en sí la cirugía que ofrece. Entonces me parece algo muy potente, sobre todo hoy en día, que estamos hablando mucho de la medicina basada en la evidencia, de confiar en lo que uno hace. Y ese era mi humilde, es mi humilde aporte a esta charla de hoy. Dan ya está con nosotros, Dan, bienvenido. Miren, me gustaría, qué bonito sacar una foto con todo este panel, este plantel de colegas, desde Brasil, Argentina, México, Perú. Para mí es un honor estar acá, le doy la bienvenida a todos. Y Dan, nuevamente, es un honor tenerte los viernes. Pues gracias. Gracias por la invitación. Ven mi biblioteca aquí que tengo, en mi cuarto aquí en Londres. No, hay que ser más serios. Bueno, empezaré con mi pantalla. Dígame, ¿esto está llenando la pantalla de ustedes? ¿Hasta el borde? Sí. Sí, ok, perfecto. Presbicia en 2020. El cirujano que prueba su propia cirugía. Yo creo que el tema es muy, muy, muy punteado. Y espero que en los próximos 30 minutos les pueda dar una historia, incluyendo a la mía, que con la ciencia y con las explicaciones que voy a dar, espero que se convenzan que tenemos que hacer un cambio en lo que estamos haciendo ahora en presbicia. Y yo creo que los últimos 15, 20 años han sido un poco confusos. Y creo que tenemos que pasar a una nueva generación de manera de pensar en el tratamiento de presbicia. Catarata es otra cosa. Yo estoy definiendo presbicia como inhabilidad de acomodar, pero no hay catarata. Mis intereses financieros, claro, hay que ser muy claro. Soy consultante para Carl Zeiss. Carl Zeiss no desarrolló Press Beyond. Yo desarrollé Press Beyond. Esa historia es, sería más larga esta charla. Pero vino de mis estudios de Wayfront Guided LASIK, tratando de reparar los problemas de visión de noche en los años 90. Y al realizar que la aberración esférica no era enemigo en total, que había partes de la aberración esférica que daban profundidad de campo, ahí fue donde desarrollé el concepto y me tardó unos dos años para calibrar todo. Y fue Zeiss que les interesó programar esto en su láser en 2009. Pero para que sepan, yo no tengo interés financiero en Press Beyond. Entonces, que Carl Zeiss lo haga o ustedes lo hagan, yo no tengo interés en eso. Arthur Schopenhauer. Usé Google Translate. No sé si esto va a salir bien, pero... No, seguro porque usamos mucho esa frase. Ok. Toda verdad pasa por tres etapas. Primero, ridiculizado. En segundo lugar, se opuso violentamente. En tercer lugar, se acepta como evidente. Y yo creo que estamos entrando a la fase tercera. Estuvimos muchos años en la fase segunda y, claro, los primeros 5, 6, 7 años que estuve haciendo Press Beyond, o lo que llamaba Blazer Blended Vision, pues ridiculizado y criticado. Entonces, miren, mi visión, yo a los 17 años, yo tenía, yo era 100% plano, yo tenía 20-10 en cada ojo. Al trabajar en el Club Med, a los 20 años antes de empezar la escuela de medicina, mi visión perfecta. Entonces, yo veía todo de muy cerca y hasta en el fondo, en el mar, todo, todo. A los 43 años, noté que me estaba miopisando un tantitito, pero claro, esto me ayudaba leer. Y, de hecho, miopisé aún un poco más, y aún un poco más, pero noté la visión un poco borrosa, como entrando los 53 años. Y, claro, que esto me estaba dando muy excelente visión de cerca. Y, de hecho, binocular veía bien en la distancia, 20-30, no es malo. Pero notaba que, por ejemplo, fuimos con la familia en Safari, en Kenia, y noté que veía mejor si me ponía las gafas. Entonces, decidí, fantastic, es la hora de ponerme a pensar de lo que voy a hacer con mis ojos. Bueno, busqué maneras de rejuvenar, rejuvenate. Tabletas, vitaminas, gotas, no, no había. Entonces, ¿qué? Pues, si yo había ido a consultar con 100 oftalmólogos, o digamos 99, ¿ok? 99 oftalmólogos. Yo creo que los 99 me hubieran dicho, pues, tienes un quirófano precioso en tu práctica, tienes el Centurion, tienes el OVNI 700, ahora tenemos el Artevo, tenemos todo lo que quieras para Tóric IOLs. Oye, ¿tienes también un lente intraocular fantástico? La compañía de que hablas siempre, trifocal, pues, hazte la cirugía. Bueno, eso es una opción, pero acuérdense que todas estas opciones que estamos ofreciendo a nuestros pacientes ahora, todas, 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 dejan un compromiso u otro. Todas. Porque estamos tratando de reemplazar la pérdida del sistema acomodativo, de una pérdida de un sistema dinámico en el cristalino, y lo estamos tratando de reemplazar con un sistema estático, es decir, un lente multifocal o monovisión o lo que sea. Entonces, hasta que podamos recuperar la acomodación, vamos a siempre tener compromisos en términos de este reemplazo. Y el mundo piensa del tratamiento de presbicia como si es córnea o cristalino. Y ese es el gran debate, córnea o cristalino, córnea o cristalino. Como si eran dos mundos diferentes, dos mundos diferentes. Y yo les quiero proponer que esto no es dos mundos diferentes. Esto es tres mundos diferentes. Los tres mundos son la multifocalidad, la EDOF, Extended Depth of Field, la profundidad de campo adquirida por cambios en navegación esférica, y digo eso muy específicamente. Y el tercer campo es el campo de monovisión. Entonces, entre esos tres campos, vamos a ver cómo ha fluido la industria, los fabricantes. Nosotros somos la industria, los médicos, porque nosotros estamos dando el tratamiento, pero los fabricantes hemos visto que de un lado estuvo la multifocalidad, y voy a hacer unas definiciones aquí. Multifocalidad, en mi definición, es múltiples focalidades en el mismo ojo. Es decir, dos focalidades en el mismo ojo, o tres, o cuatro ahora, pero son distintas focalidades. Y acuérdense que multifocalidad requiere que en el cerebro haya una resolución de rivalidad intraocular. Rivalidad entre imágenes en un ojo. Ok. ¿Qué pasó con multifocalidad? Pues se introdujo hace 20 años, y ¿qué aprendieron los fabricantes? Aprendieron que tenían que bajar la multifocalidad, porque había mala tolerancia a los efectos secundarios, y había mala seguridad. Haciendo un Clear Lens Exchange con un multifocal original, no tengo que decir los nombres, era terrible. La gente perdía líneas. Del otro lado tenemos la monovisión, y la monovisión está basada sobre la rivalidad interocular. ¿Rivalidad? ¿Rivalry? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, multifocalidad es que el cerebro tiene que resolver imágenes intraocularmente entre las dos, y esto es resolver imágenes entre los dos ojos. Eso es un proceso diferente en el cerebro. Y claro que sabemos que en la monovisión hay que hacer pruebas de monovisión, pruebas de lentes de contacto, pruebas de tolerancia, y sabemos por muchos años de utilización en lentes de contacto y en cirugía de catarata, que reduciendo la diferencia entre los ojos, hay más tolerancia a la monovisión, pero perdemos un poco más la visión de cerca. Y lo que yo estoy ahora, esta diapositiva yo la hice hace seis años, y ahora yo creo que estamos en la fase tres, donde hemos realizado que todo el mundo está convirtiéndose en la misma solución. Es decir, reduciendo la multifocalidad a lo máximo y utilizando un poquito de anisometría para cubrir el campo. Por ejemplo, Symphony, por ejemplo, Eye Hands, lentes de E-DOF, donde la multifocalidad no es suficiente para todas las distancias y se usa un poco de anisometría. Yo no digo monovisión, yo no digo micromonovisión, ya no. Porque eso implica un ojo para distancia, un ojo para cerca. Eso es mono. Yo quiero binocular la visión. Entonces, una pequeña anisometría es binocular. Y del lado de monovisión, monovisión reducida, hemos añadido la profundidad de campo para optimizar el rango de visión usando una micro anisometría. Entonces, esto es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Nadie puede decir que esto no es lo que ha pasado porque es exactamente lo que ha pasado. Les voy a dar ejemplos. Y John Marshall, quien era el discussant, se supone que criticando mi keynote address en la ACOS 2012 en el sur de la Francia, él nos dio esta frase de que la multifocalidad trata de sustituir la pérdida de un sistema dinámico, acomodación, y lo reemplaza con un sistema estático donde el dinamismo se traslada entre la pérdida del cristalino y lo trasladamos al cerebro que puede interpretar una imagen a través de la aberración esférica dando más profundidad de campo. Y eso es, vamos a hablar de eso. Entonces, por ejemplo, aquí está un ejemplo de multifocalidad en la córnea, en una compañía que hizo una ablación bifocal. El centro más poder, la periferia menos poder, pusieron 2.25 en el centro y el target para los dos ojos era menos .5 en la distancia y tuvieron, bueno, digamos malos resultados porque 12%, 3 a 8% perdiendo dos líneas. Bajaron la adición en el centro y añadieron un poquito de anisometría y mejoró este mismo investigador con el mismo láser, con el mismo todo, pero le bajó la pérdida de dos líneas de 12 a 5%. Y cuando sacaron aún más multifocalidad del ojo dominante usando la micromonovisión, tuvieron mejor seguridad binocular. Entonces esto es para mostrar exactamente de lo que estaba hablando hace un minuto, la industria ha cambiado su manera de darnos el producto modificándolo para que haya mejor tolerancia y mejor seguridad. En la industria intraocular han hecho exactamente la misma cosa. Pasamos del más 4 al más 3, 25 al 2, 25 y ahora estamos, iban en 2014 en el ESCRS en Londres vendiendo el Extended Depth of Field. Esto es exactamente lo que describí en esa diapositiva y de hecho hubo una época de ocho meses entre el aprobado del Symphony en Estados Unidos donde si vas a la AMO website en Europa ya no vendían los Tecnes, estos, ya no los vendían, no los podías encontrar. Y en ese, en el mismo momento vas al website en Estados Unidos y solo vendían los multifocales. Es decir, una época cuando una compañía estaba dispuesta a darle un lente multifocal a un paciente americano, un lente que no se atrevían a vender afuera de los Estados Unidos porque habían decidido que se acabó. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, este cuento de cómo hemos visto las cosas cambiar en los últimos 20 años, vamos a hablar ahora del centro de lo que vamos a ver, digo, la solución que todas las casas se han modulado para alcanzar. Y eso es aumentar la profundidad de campo cambiando la aberración esférica. ¿Y por qué aberración esférica? ¿Por qué no otra aberración? Hay lentes con otras aberraciones. El lente, oculentes, es aberración coma. Pero esto, el coma tiene asimetría y el cerebro no lo filtra también. La aberración esférica es una aberración muy natural. El cerebro humano tiene filtros de aberración esférica. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la mayoría de nuestros pacientes es en los años 90, cuando estábamos haciendo LASIK, y en los años 80, cuando se estaba haciendo queratomillusis en zonas de 4, la mayoría de la gente no tenía problemas de visión de noche. Es decir, les estábamos subiendo la aberración esférica de una manera espantosa, pero veían bien. ¿Por qué? Porque la aberración esférica no es siempre tóxica. Y no es, por definición, la definición que yo estoy dando, espero que todos aquí puedan, 200 personas, 250 personas escuchando aquí, que puedan, nos podemos homologar un poquito y decir que multifocalidad es múltiples focos separados en un ojo. Esto no es multifocalidad, multifocalidad. Esto es extensión de la profundidad de campo. Es diferente. ¿Y cómo marcha? Bueno, la teoría de cómo marcha esto depende de entender la física neural del procesamiento de las orillas. Y sabemos que el defocus, cuando hay un enfoque perfecto, bueno, hay muy poco profundidad de campo. Pero cuando añadimos aberración esférica, esto mezcla un poco el foco y la pregunta es ¿por qué eso no nos da una visión borrosa? Y es por el proceso cerebral. Esto es un ejemplo hecho en laboratorio por Hartmut Fogelson, donde me hizo la representación la representación de cómo nosotros vemos el defocus cambiando las orillas de las letras, pero solo con esfera. Y aquí con la misma esfera, pero añadiendo aberración esférica. Entonces, esto es defocus de menos uno cincuenta, pero con aberración esférica. y sucede que la forma de esta aberración de la orilla es muy específica y sucede que el cerebro humano tiene filtros. Entonces, en realidad, cuando esta imagen está en la retina, es decir, una imagen de menos uno cincuenta con aberración esférica, cuando esta imagen la pones en la pantalla que se llama la retina, lo que pasa es que el cerebro procesa eso y ve más como esto, ve en el cerebro, no en la retina, pero en lo que estás viendo tú en tu mente es algo con aún más nitidez en las orillas. Igualmente, un ojo que está plano con aberración esférica, el cerebro lo ve súper nítido porque está procesando la aberración esférica. Entonces, en lo que llamamos Press Beyond o lo que yo, eso es el nombre comercial de Zeiss, pero es Laser Blended Vision, lo que llamamos Blended Blended Vision es que el cerebro tiene que hacer la fusión entre esas dos imágenes que no son tan diferentes. Comparando a la monovisión donde estamos tratando de fusionar esto con eso. Una gran diferencia y esa es la diferencia entre la monovisión y Laser Blended Vision o Presby y es una gran diferencia y vamos a explorar eso un poco más. Yo describí esto primero en 2004. Tardó unos años para que la comunidad científica empiece a hacer estudios sobre el efecto de la aberración esférica sobre la profundidad de campo. Uno de los estudios, Carolina Rocha de Brasil viviendo en Estados Unidos haciendo el fellowship en la Cleveland Clinic tenían el aberómetro adaptive optics óptica adaptiva no sé si se dice así. Entonces lo que hicieron fue pusieron una aberración esférica en el ojo y mostraron que al aumentar la aberración esférica la profundidad de campo subía y no esto es lo más importante no importaba que si la aberración esférica aumentaba del lado positivo o del lado negativo. Es decir, tú haces una ablación hipermetrópica estás subiendo la montaña de este lado haces una ablación míópica estás subiendo de este lado no importa de qué lado pones la aberración esférica y esto es importantísimo de recordarse de esta diapositiva porque vas a oír gente decir no, 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 hay que tener el Q value de menos punto seis o esto no sirve porque el poder dióptrico tiene que ser más alto en el centro de la córnea. Eso es cierto para sistemas dependientes sobre la multifocalidad es decir que la focalidad sea más alta en el centro que en la periferia. Esto no depende de eso. Claro que en la aberración esférica esto existe como fenómeno pero yo estoy hablando del aumento en la aberración esférica basada solamente sobre el efecto de los cambios de la orilla que se hacen por la aberración esférica. Es decir hay un rango terapéutico para la aberración esférica y después de una pared se vuelve tóxico. Aquí es donde están los deslubramientos de noche los halos los problemas con contraste en el cuarto oscuro que se necesita arreglar con topo guided ablation. Bueno sabemos aprendimos que podemos aumentar la profundidad de campo del ojo hasta una dioptría y media y no más. ¿Por qué? Porque añadiendo más aberración esférica es tóxico pérdida de contraste mala visión de noche entonces sabiendo que teníamos este rango de unos 50 para trabajar con cual trabajar dijimos bueno vamos a introducir una pequeña anisometría para cubrir el campo entre cerca intermedio y distancia y eso quiere decir que en el sistema de laser blended vision tienes el ojo distancia enfocado plano pero con aberración esférica así que ve como en el intermedio como porque ve como si era menos punto setenta y cinco el otro ojo centrado en unos 50 tiene el rango de unos 50 es decir en la distancia ese ojo ve como si es menos punto setenta y cinco pero de cerca ve como si era menos dos veinticinco y ya ven por qué de cerca se ve extremamente bien en el intermedio hay fusión entre los dos campos y en la distancia se ve muy bien esta es la teoría aprovecho desde aprovecho para he tenido muy buenos resultados que he hecho hasta ahora que me siguen haciendo colegas o la opinión si estamos limitando esa anisometropía o cinco y si es suficiente para dar una cercana el se representa varias veces es justamente que esta tecnología solo todavía tenemos un poco de residual que la acomodación para compensar por lo que falta por las dioptrías de ad ese concepto de adición hasta tres para leer de cerca no 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 déjame mostrar eso christian déjame mostrar eso después porque bueno lo puedo puedo hacer una pequeña respuesta ahora y podemos aumentar después la pequeña respuesta es esto quien estuvo en el foro en español del king khalid hospital hace dos semanas en el no no era en argentina en argentina donde estamos hablando de ametropía post faco y de todas las soluciones quien ganó ganó el press beyond encima de los lentes intraoculares monofocales y yo mostré un caso donde el paciente veía todo de cerca intermedio distancia y todo no usaba lentes y era bilateralmente afa digo pseudofático eso eso es la prueba de que no depende de la acomodación claro que si tienes acomodación residual tienes 53 años y te queda una una y media dioptrías de acomodación eso te va a ayudar y del otro lado imagínate si le sacas el cristalino a ese paciente le estás quitando una dioptría media que tenía ya que tenía y le estás dando que con multifocalidad bueno eso espero que sea claro entonces ok entonces los problemas con monovisión lo sabemos todo el más importante para nosotros como oftalmólogos es la pérdida de de stereopsis eso es lo más peligroso porque se puede perder la stereopsis se puede quebrar la stereopsis usando monovisión de menos 1.50 o más y si quitas los dentes de contacto y dejas de usar monovisión no se te regresa la stereopsis está rota entonces esto es muy importante para nosotros concentrándonos sobre el mundo de de convergencia de todos los todas las casas y todos los que están pensando sobre esto hablemos de por qué o de evidencia lateral de por qué esto no es monovisión sabemos que la tolerancia de la munición es lo máximo 60% de los pacientes como dice Christian si tienes menos 3 en un ojo para ver de cerca bueno la visión de distancia en ese ojo es muy mala y si tienes menos 3 claro que la visión la visión de cerca va a ser muy borrosa en el ojo de distancia y claro entonces esta gran diferencia entre los ojos el cerebro no puede juntarlas pero miren la modificación añadiendo aberración esférica la diferencia entre estas dos imágenes es mucho más parecida y por eso en nuestros estudios hemos publicado que nos 97% de los pacientes que vengan a la clínica pasan la prueba para hacerse presbion esto no es monovisión y además la estereovisión es preservada es decir sin corrección con la micro anisometría en presbitas tratados por presbion 100% de los pacientes todavía tenían 400 segundos de arco casi todos 200 y tres cuartos más de 100 saben que para como se dice una aguja para thread a needle afilar como se dice enhebrar una aguja se necesita solamente 800 segundos de arco esto es esto es preservar la estereopsis y la prueba de que estamos usando los ojos al mismo tiempo todo el tiempo esto es una modificación de la visión binocular no modificación de mono modificación de monovisión ok no estamos poniendo más de un foco en la córnea no estamos teniendo las desventajas de monovisión estamos modificando la visión binocular ahora hay preguntas sobre esto porque para seguir tenemos que estar bien claros de la diferencia entre lo que estamos hablando aquí en términos de extender la visión la profundidad de campo y las otras opciones que son más con focos individuales divididos entre los ojos o añadidos adentro de un ojo estamos bien ok bueno los resultados pues nosotros el primer papel lo publicamos en 2009 hipermetropía luego miopía en 2011 y la hemetropía en 2012 los resultados creo que todos han visto esta diapositiva es que los resultados no no han sido no se pueden comparar a lo que estamos haciendo en general para los presbitas en clear lens exchange porque esta exactitud que se obtiene con un exmer láser es mucho más alta que cualquier exactitud que podríamos tener aún si eres el mejor calculador del mundo con los con los cálculos de lentes intraoculares y la visión intermedia en miopía en hipermetropía se preserva la seguridad de este tratamiento es excelente estamos hablando de casi 400 pacientes ni uno perdida perdido dos líneas y eso es miopía hasta menos 8 y hipermetropía hasta más 575 y el contraste en estos tres grupos también no ha bajado no no ha subido un poquito estadísticamente no tal vez clínico pero estadísticamente ha subido ahora afortunadamente hay varias más publicaciones ahora se aceptó otra publicación la semana pasada de India de Sri Ganesh en esta ahora alrededor del mundo se está reconociendo y publicando estos resultados se pueden reproducir no es solamente una persona hablando de esto lleguemos para acabar sobre nuestro concepto de que la presbicia está dividida en tres mundos no dos mundos y para entender ahora que mi concepto ahora es de que estos dos mundos estos tres mundos perdonen existen en dos universos paralelos es decir cada universo tiene la posibilidad de hacer multifocalidad profundidad de campo en aberración esférica o monovisión pues lo puedes hacer en el lente en el cristalino le puedes sacar el cristalino poner lentes multifocales Edof o monovisión igual en la cornea entonces no hay competencia entre cornea y lente hay competencia entre manera de sustituir la pérdida de un sistema dinámico por un sistema estático para solucionar el problema de la presbicia y esto nos nos trae a la gran discusión entre cirujanos los 99% de cirujanos que hacen clear lens exchange y tienen pacientes muy contentos y el 1% que hacen presbion o digamos 5% no sé cuánto qué por ciento y claro hay más voces del lado del cristalino pero si de veras estamos debateando esto como médicos tenemos que hablar de seguridad y la seguridad del LASIK por definición es más alta que la seguridad de la cirugía intraocular donde se le quita el cristalino normal a un paciente sin catarata y la sobre todo lo que hay muy poco digo hay demasiado poco discutido es el vitrio y el hecho de que el vitrio de los viejitos es mucho más seguro para la cirugía de FACO que los vitrios más formados en los años 50 y 60 y sabemos estadísticamente que quitarle el cristalino esto es un estudio de 65 mil ojos quitarle el cristalino alrededor de los años 50 tiene un riesgo en 5 años de desprendimiento entre 1.5 y 2% de los ojos que a los 80 eso es uno en cada mil y esto no sé si es algo que se está discutiendo con los pacientes señor yo le puedo hacer o señora yo le puedo hacer el lens exchange pero usted tiene 30 y 20 y 53 años es tiene 1.5% chance del desprendimiento de la retina comparado a que si le hago la catarata que no tiene ahora pero le hago catarata cuando tenga 80 eso es .1% ¿le estamos diciendo eso a los pacientes? yo no creo que así el estudio francés hay uno más recién pero el que salió no me acuerdo del año con 2.7 millones de ojos identificaron el riesgo mucho más alto en pacientes menos de 60 años si miramos las cataratas bueno no hay discusión porque si tienes una catarata el tratamiento es sacar la catarata pero el problema es que estamos tratando dos populaciones igual es decir si tenemos una catarata y quitamos la catarata y ponemos un multifocal excelente moderno que nos da 80% 85% de transmisión de luz como el trifocal de physio como el trifocal de zeis pero eso es diferente de sacar un cristalino que tiene 97% transmisión y bajarlo a 85% y eso es un cambio que con la edad estos pacientes no son iguales estamos tratando a estas señoritas de 40 y no sé qué 50 y no sé qué años como si los ojos se comportaban igual que estas y no es igual y claro poniendo lentes intraoculares es permanente no no hablemos de los años 60 porque puede haber catarata o no pero hablemos del presbicia donde no hay catarata 40 a 60 años y sabemos que 30% de estos ojos van a desarrollar catarata tal vez en en latinoamérica es más alto pero en europa 30 a 40% digo digamos 60 a 70% de la población se muere sin cirugía de catarata ok pero acuérdense que también en este grupo de pacientes entre 40 y 60 la mácula en el en el OCT puede ser completamente normal completamente normal y le hacemos el multifocal que baja un poquito el contraste y la transmisión y que pasa que uno en cada 6 de estos pacientes van a desarrollar cambios maculares cambios maculares y eso también no sé si es algo que se ha discutido señor señora hay un 15% chance de que le va a dar cambios maculares y este lente multifocal que le estoy poniendo le puede hacer un compromiso en el contraste que tal vez va a necesitar en el futuro que más pues estamos poniendo lentes de tecnología de hoy y cuando estas personas tengan 30 años más 80 años 70 años tal vez van a haber lentes intraoculares completamente automatizados en acomodación entonces ya no tienen el chance porque ya pues ya se acabó esto es permanente entonces la la comparación entre usando lentes intraoculares monofocales y multifocales incluye el hecho de que la la rata de posterior subcapsular opac opac es muy alta con los multifocales y muy baja con los monofocales la transmisión es más baja y una vez que les hemos les hemos hecho una modificación en la córnea con presbion usando un monofocal les va a dar la profundidad de campo ya hecha en la córnea sin los problemas de transmisión y los problemas de visión de noche que los pacientes nos dibujan cuando tienen lentes como este como este symphony entonces dos mundos paralelos de que estamos hablando cual es el procedimiento más común que se les ofrece a los pacientes pues respuesta entre clear lens exchange y LASIK pues más común clear lens exchange ahí estamos 2020 ahí es pero las influencias fueron que pues en los años 2000 la automatización del FACO la computarización del FACO hizo el FACO que sea mucho más seguro y eso dio la confianza de empezar a sacar cataratas menos y menos fuertes y hasta los lentes claros que más pasó pues los que hicieron eso y usaron under promise and over deliver es decir les dices que van a ver un poco de cerca pero todavía necesitan más uno de vez en cuando la noche pequeño leer pequeñas letras entonces muy 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 astuce diciendo no 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 siempre todavía va a necesitar un poquito de lentes y del otro lado que pasó es que los que estaban haciendo córneas multifocales estaban haciendo el opuesto estaban haciendo over promise y under deliver estaban diciendo esto va a resolver el problema y estos pacientes no tenían buena calidad de edición entonces estos mundos analicemos no afuera pero adentro de nuestro universo ahora cuál es el procedimiento más común elegido por cirujanos para sus mismos ojos y encontramos por ejemplo en mi caso déjeme momentito porque no creo que están escuchando la vídeo bastante bien momentito momentito no ahí está La parte difícil para el inventario de esta procedura revolucionaria es recordar quién es el doctor. Hoy no eres el sergente. Más de la suerte de que eres el sergente. Y quién es el paciente. Entonces, mis resultados fueron que tengo plano y menos unos 75. Veo 20-10 y 20-50 en mi ojo de cerca. De lejos binocular 20-10, intermedio J3, de cerca J1, 40 segundos de Stereopsis sin corrección. Y me siento como me sentía en los años del Club Med, aunque no me vea igual en total. Y lo interesante de esta pregunta es que cuando empezamos a enseñar nuestro curso hace 3-4 años, en Londres. De hecho, nuestro curso lo vamos a hacer este año en junio, pero online. Así que los que quieran, por favor, escríbanme o miren londovisionclinical.com slash courses. Y lo vamos a hacer en 5 sesiones durante el mes de junio, la primera semana de julio. 5 sesiones de 4 horas. Es un curso muy completo sobre SMILE, LASIK, presbicia, etc. Bueno, empezamos a enseñar el curso en Londres. ¿Y qué pasó? Un cirujano me dijo, ¿sabes qué? Me convenciste. Y creo, quiero que me hagas el presbion. Y dije, ok, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no al próximo curso de noviembre? Vienes unos días antes, te hacemos la cirugía, lo filmamos y tú das una charla sobre tu proceso de decisión, cómo llegaste a decidir de hacerte esta cirugía. Y esto ahora nos ha sucedido en 20 casos. Donde hacemos el curso, el cirujano dice, oye, wow, esto yo lo quiero para mis ojos. Vienen, lo hacemos. Y Oscar, quien fue uno de las víctimas parecidas, les va a hablar en un momento ahora. Entonces, yo espero que con el tiempo, la lógica de todo lo que estoy diciendo aquí, y la lógica de la ciencia detrás de todo esto, va tal vez no 100% por restricciones económicas, pero en general vamos a ir más hacia el LASIK con Laser Blended Vision o lo que es Presbion con ZEISS y menos contra el cristalino claro. Yo creo que con el tiempo esto será el flujo y el reflujo de lo que está pasando en Presbicia. Muchas gracias. Una pregunta. Están preguntando bastante diferentes cirujanos acerca de y cuáles que tienen Presbion van a tener cataratas. Sí. Y el hecho de haber hecho el Presbion y modificar la aberración hace que sea menos preciso un cálculo de lente hidroocular lo mismo que un cálculo de lente hidroocular con cualquier otro tipo de LASIK. Sí. O el lente... Sí. Muy buena pregunta. No. No. De hecho, el cálculo es igual que Post-LASIK. Porque esto no es una ablación multifocal. Es control de la aberración esférica. Y lo que se ha hecho en trabajo, nuestra fórmula preferida, la que nos da la mejor precisión, es la Barrett True K. Y con la Barrett True K, usando lentes intraoculares monofocales, tal vez escogiendo un monofocal con una aberración esférica negativa, tal vez a veces con una aberración esférica positiva, tal vez a veces con neutro, dependiendo de la córnea. Escogimos este lente monofocal y con la Barrett True K nos da resultados fantásticos. De hecho, para responder a tu pregunta que hiciste tú, Christian, antes, preparé una respuesta en el fondo aquí, donde hay un caso precisamente como ese. Si quieren, les voy a compartir esto. Aquí está. Entonces, este paciente, 68 años, era pianista de jazz. Buena salud y todo, no problemas. Siempre usaba lentes para la distancia y notó una deterioración en su visión. ¿Qué pasó? Pues tenía cataratas de 20, 50. Entonces, yo le dije, no, esto no es para ti. Tú tienes que tener cirugía de catarata. Él dijo, bueno, pues vivo en Florida. Yo tengo un cirujano de catarata. Él lo puede hacer. Yo le digo, claro que lo puede hacer. Yo le voy a mandar instrucciones para que te prepare, para que todo esté listo, para que después te hagamos el press beyond. Entonces, él tenía las cataratas así, las córneas perfectas. Les hicimos lo que yo llamo premium cataract surgery. No, really. Y entonces, le expliqué todo el sistema. Le explicamos que lo vamos a dejar más 50 en los dos ojos. Esto tiene que ver con la variación esférica de la córnea que queríamos. Y cuando regresó, tenía mejor visión corregida. Esto, 20, 25 más 2, 20, 20, después de la cirugía de catarata. Esta era la refracción que tenía. Y con las córneas así. Y me llegaron los cristalinos reemplazados así. Y yo le di el press beyond. Entonces, le puse el target menos 1, 6.25 en el ojo non-diuminante. Y salió así. Esto es el día 1. Y vemos que 8 meses después, cuando regresó a Londres. Acuérdense que no tenía la mejor corrección en el ojo derecho completamente. Pero era aproximadamente plano y menos 1, 50. Y veía todo. Veía perfecto distancia, cerca, intermedio. Y binocularmente intermedio N4. Eso quiere decir que, como muy... Y miren las zonas ópticas, súper grandes. Esto es press beyond. Esto no es una sonita pequeña de multifocalidad. Y este músico es Che Correa. Y Che Correa no usa lentes para nada ahora. Ve todo y... Y... Ok, so... Miren... Here's the first phrase of Armando's Rumba. It's written right here. If you can read music, here it is starting right at A. Right? So that's the first phrase. Mirando distancia y cerca, durante una enseñanza en el internet, perfecta. Me dibujó esto y me lo dio como regalo, un watercolor. Y me dijo que él me llegó aquí, pues no tan bien, un poco deprimido con sus ojos. Y que yo le di la visión de todo con... Que no está pensando que tiene dos ojos un poco diferentes. Está pensando que tiene un ojo que ve todo. Y ahí está. Entonces, el premio más grande que él me otorgó... No, digo, lo más grande que él me otorgó fue esto, después de la cirugía. Vino a la casa a cenar. Vino a la casa a cenar. Y muchas gracias. Muchas gracias, Dan. La verdad que es un honor, como siempre. Y creo que ahora viene un momento más que interesante de ver dos cirujanos que optaron por este procedimiento, ver sus historias. Y el doctor Mayo nos va a compartir las slides. Y también destacar que tuvimos al doctor Tabin hace poco, ¿no? Escalador, que también pasó por tus manos. Cuéntanos un poquito de esa, Dan. Sí, no, pues Jeff, escalador atrevido. Y me estaba explicando que cuando está escalando, que tiene que mirar a sus pies para ver dónde los está poniendo en los pequeños rincones. Y luego ver de cerca y los pitones y todo eso. Y dijo que tiene problemas. Entonces yo le dije, pues vente a operar. Y entonces llegué. Y entonces pues así fue. No, exactamente. Espero que le salve la vida un día. Doctor Mayo, bienvenido. El audio, Oscar, conectá el audio, por favor. Ahora sí, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Ivo. Y después de esta brillante exposición del doctor Dan Reinstein, simplemente lo que voy a hacer es contar la experiencia mía que yo en una primera oportunidad fui y tomé el curso con el doctor Reinstein. Me interesé, como él comentó, como se han interesado otros colegas a lo largo de todos los cursos que él fue dando. Y le pedí que me operase y me dijo, no, tenés que volver nuevamente debido a que hay que hacer los exámenes como corresponde. Entonces cuando tomé un segundo curso, ocho meses después, me hice la intervención. En el medio, en esos ocho meses, tuve la oportunidad de ir aplicando todo este procedimiento a mis pacientes y ver los resultados altamente halagüeños que me permitieron definitivamente decidirme a hacer la cirugía. ¿Por qué mi elección? Porque en definitiva, yo creo que, ¿cómo era el estado funcional de mi cristalino? Es decir, una cosa es la edad que uno tiene, otra cosa es la opacidad que uno tiene y otra cosa es, en definitiva, funcionalmente, cuánto esa opacidad molesta. Y en el ojo derecho, mi osi daba 0,8 y en mi ojo izquierdo daba 0,5. Yo me operé con 63 años y decidí este tipo de intervención debido a, como dijo el doctor Einstein, existen y todos nosotros conocemos que en cualquiera de las dos intervenciones puede haber infecciones, puede haber edema macular si uno se interviene del lado del cristalino, puede haber descompensación endotelial si se interviene del lado del cristalino, desprendimiento de retina y las famosas difotopsias que todos conocemos cuando hacemos los implantes de lentes intraoculares multifocales. Todas estas acepciones, salvo la infección que podría compartir la cirugía de la melar refractiva con la cirugía intraocular, son todas debido a la cirugía del cristalino, más todo lo otro que les comentó el doctor Einstein del estado del vitrio y demás. Con lo cual, indudablemente, el doctor me hizo la cirugía y lo que ustedes ven acá es exactamente cómo fue la cirugía. Cuando yo me acosté ahí, el doctor me generó los colgajos con el efecto segundo y después me pasaron a la otra camilla, a la camilla del mel 90 y me hizo la ablación correspondiente. A posteriori, me controló en la lámpara hendidura como mostró que lo controló el doctor que trabaja con el CAP, del mismo modo que lo controló ahí, ahí ven cómo me levantó el colgajo y me hizo la ablación. Acá podemos apreciar cómo estaban los ojos al día siguiente de la intervención, vemos exactamente los bordes de los colgajos realizados con el efecto segundo, con tinción y sin tinción y el OCT correspondiente. Quiero destacar que 23 meses después, que es ahora, porque el mes que viene cumplo dos años de cirugía, mi graduación es la siguiente, estoy en el ojo derecho plano con menos 0.25 y en el ojo izquierdo estoy con una refracción de menos 1.50 con 0.25 de esfera. Y estas son las topografías correspondientes tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Y también es importante todo lo que él explicó de las diferentes combinaciones para llegar a lo que es el Laser Blended Vision, es que yo tengo la posibilidad con este tipo de intervención, donde se me corrigieron las aberraciones, como él comentó en su exposición, ver a diferentes distancias sin ningún inconveniente, pero no solo de día, sino que también de noche puedo hacerlo, y que realmente no tengo inconveniente para tampoco ver de noche. La única situación que actualmente me queda y esporádicamente es algún día que me fluctúa la visión. Entonces, en general, a primerísima hora de la mañana yo me levanto muy temprano porque vivo a 50 kilómetros de la ciudad, y me levanto eso a las 5 de la mañana, a esa hora, durante 10 minutos, por ahí tengo una mínima dificultad para poder leer mi teléfono o algo, pero es una cosa transitoria, aparte, me levanto, me voy, me doy una ducha, y a partir de ahí ya salgo para mi trabajo. Pero realmente estoy profundamente agradecido con el doctor Reinstein, no solo por sus enseñanzas, sino también por la cirugía que me realizó, y acá está el doctor García Gil, que también puede contar su experiencia, y contarles que a su vez esta cirugía es de una gran utilidad no solo para los pacientes que son fácticos como en el caso mío, sino para un montón de enfermos y pseudofacos en los cuales se le hemos implantado años atrás lentes monofocales, también podemos hacer este tipo de cirugía. Les quiero agradecer y si después hay tiempo les muestro dos ejemplos de este tipo de cirugía después de cirugía de incisionado y después de pseudofacos. Muchísimas gracias Ivo, muchísimas gracias Dan por todas tus enseñanzas y todos tus consejos, nada más. ¿Tienes el caso de que me hablaste de la QR? Sí señor, lo tengo acá mismo, ya. Muy interesante ese caso. Ese caso, acá lo tienes, un segundito. Tengo que venir acá, y es el de la QR, es el caso número dos, sí, acá lo tienen en el caso y nos nueva función, pum, este es el caso de la QR y es muy interesante este caso, es poscirugía incisional, esta paciente yo lo operé en el año 1992, como ustedes ven acá, con ocho incisiones radiales, una zona óptica de tres milímetros, con esférico menos cuatro en ambos ojos, y una profundidad de las incisiones radiales de 90% del espesor corneal. Acá me trajo la paciente el certificado que le había hecho por su cirugía que fue hecha en el mes de mayo del año 1992, ustedes pueden apreciar ahí las topografías de uno y otro ojo, la fotografía del OCT con las incisiones, sí, y 27 años después, esta era la refracción de la paciente, de ese esférico menos cuatro en ambos ojos, 27 años después estaba con menos cero cincuenta más dos en un ojo y menos uno setenta y cinco más uno en el otro, este era el aspecto del ojo, y ahí ven perfectamente cómo le hago la cirugía, y pueden apreciar acá las incisiones radiales y la cirugía que le hicimos para corregir su presbicia. Esta paciente quedó encantada porque quedó viendo 20, 25 y está leyendo J1 sin corrección, y acá vemos en el postoperatorio el colgajo que le hicimos que aparentemente parece un colgajo de bastante espesor, no me animé a realizarle el colgajo con el femtosegundo por el potencial inconveniente que pudiera haber ocurrido por las incisiones radiales, pero sí le hice el colgajo correspondiente con el micrográtomo, ahí se ven las incisiones y el colgajo, y esto que es lo que explicaba Dan, que es la diferencia entre un ojo y otro en cuanto a la aberración esférica preoperatoria y postoperatoria. El paciente empezó con 1,098 y terminó con 0,828 en su ojo derecho y en su ojo izquierdo comenzó con 1,187 y terminó con 0,973. Es decir, en ambos ojos se mejoró su aberración esférica y esa es la razón por la cual quedó tan conforme y tan contenta esta paciente después de tanto tiempo. Creo que es importante mostrar ese ejemplo porque todos nosotros tenemos pacientes de esa época, los que ya tenemos algunos años como García Gil, Marota, yo, desde la época que hacíamos cirugía incisional y que en definitiva tenemos esta alternativa para ese tipo de pacientes y todos ustedes saben que en la práctica cuando tienen este tipo de pacientes y buscan hacer la mensura de la longitud axila a ver qué lente ponen tienen más de una vez un montón de inconvenientes como lo calculan si utilizan el panacea de flicker o no y cómo lo hacen con lo cual si el paciente todavía no tiene catarata como decía el doctor Reinstein esta es una alternativa más que útil para dejar para más adelante la posibilidad de hacer la exéresis del cristalino cuando corresponda. No solo eso, no solo eso, Oscar, pero le has bajado la aberración esférica en la córnea con el tratamiento y cuando le dé catarata con el lente monofocal que le vas a poner va a ver extremamente bien y el cálculo va a ser más preciso porque va a haber menos aberración esférica y va a tener todas las aventajas del hecho que le hiciste esta operación en la córnea primero. De hecho, Dan, es muy interesante la pregunta, no estamos únicamente utilizando el presbillon en pacientes que se les hizo una cirugía catarata de hace años sino que si nosotros tenemos un paciente con catarata ahora lo calculamos dejándolo ligeramente hipermétrope para después hacerle tres meses después de realizada la cirugía de catarata con sus lentes monofocales hacerle el presbillon y de esa manera dejarlo teniendo una visión blend vision y el paciente totalmente satisfecho. Mi experiencia mi experiencia como paciente es muy similar a la de Oscar por cuestión de tiempo no voy a compartir toda la la historia de lo que pasó conmigo ya la contó Ivo y también Dan la experiencia de ir al curso y formar parte de la corte de pacientes que han sido operados a mí me operaste a las 7 de la mañana 7 y media de la mañana y a las 1 y media me revisaste de ese mismo día y a las 2 empezamos el curso teníamos unas ventanas ahí en el curso abiertas para ventilar la habitación por las cuales sopraba una fresca brisa yo estaba yo estaba en la primera en la primera línea podía estar utilizando mi iPad ver la pantalla escucharte ti hablar perfectamente apenas a unas horas de haber sido operado pero con una sensación horrible de resequedad porque tenía apenas unas pocas horas y tú me tenías ahí enfrente diciéndolo acabo de operar sí yo muy bien aplicándome gotas cada media hora cada hora para poder lubricar y así el día siguiente a las 7 y media a 8 hasta las 8 de la noche y luego querías ir al boliche y querías que yo fuera y te digo no déjame ir a descansar mis ojos después de 12 horas de estar aquí en el curso y fueron así 4 días seguidos de recién operado estar participando en el curso participar mi experiencia a los 90 asistentes yo puedo me gusta bucear soy golfista soy cazador ando en mi quad además de que soy cirujano y era muy incómodo quitarme los lentes para usar mi lámpara hendidura después de eso golpear al escritorio ponérmelos de nuevo para escribir la receta al paciente para explicarle en la pantalla para poder tener la claridad de visión ahora yo hago todo sin lentes sin tener que depender de ellos tengo una visión J1 binocular tengo una visión 20-10 binocular y puedo realizar mi vida gracias Dan realmente la cambiaste y estoy cambiando ya desde hace poco más de 2 años también la realidad visual de mis pacientes a través de la cirugía de Press Beyond muchas gracias ah otra cosa oye pues seguro que por lo menos muestra alguna de tus diapositivas suena suena y muy interesante lo que has preparado tienes fotos de casa fotos de no quisiera subirlas porque Oscar los verdes los verdes que hay aquí escuchando me van a me van a bloquear pues así es la vida tengo fotos de cacería y de buceo y de todo pero la experiencia que tú nos has dado y que llevamos a nuestros pacientes realmente es enriquecedora y estamos haciendo yo creo algo que va a tornar las técnicas de tal manera que cada vez vamos a estar viendo más pacientes contentos con esa técnica y quiero decirte que estoy de acuerdo contigo con el 97% de pacientes que están contentos hasta ahora no he tenido a ningún paciente que me ha dicho quiero volver a como estaba antes no tengo ningún paciente si tú manejas un 97% maestro yo digo que es un 100% porque no hasta este momento en mis cientos de pacientes que he operado no he tenido a ninguno que esté de no satisfecho si he tenido que retocar buscando el cero buscando el plano porque es una es una cirugía que exige más un 0.50 puede hacer la diferencia entonces retocamos con un 0.50 han incrementado mis retoques no me interesa estoy con pacientes felices y discúlpame el 97% se ha convertido en un 100% muchas gracias si 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 no es es lo que estás diciendo es que un paciente no contento es reversible le puedes disminuir la anisometría o eliminar la anisometría tú puedes hacer lo que quieras esto es LASIK no es una operación permanente fija dentro del ojo excelente mira pues gracias por todo eso y no no pues una pregunta una pregunta desde desde Buenos Aires saludarte agradecerte también no por haberme operado porque no me operé porque pero realmente estoy muy satisfecho con mis resultados en los pacientes te queda más cerca a la gompa el venir aquí a operarte como no como no el tema es el siguiente sabemos que en cirugías de las SIG previas esta cirugía también anda muy bien y yo he tenido varios hipermétropes operados con residuales que están perfectos y la pregunta es esta en qué caso dadas las bondades que tenemos y la tolerancia entonces yo quisiera que hagas un énfasis para la audiencia de cuál es tu criterio en la selección de pacientes qué pacientes no operarías estoy hablando de entre 45 y 55 años con cristalino transparente a quién no le dirías a usted no le hago un previo no pues es muy muy simple mira lo acaba de decir Juan Manuel 97% de los pacientes que entran a la clínica con presbicia en ese rango de edad les haces la prueba porque hay un protocolo de prueba escrito en el manual que escribimos muy específico y si sigues las reglas 97% de la gente pasando sobre ese filtro se va a quedar como paciente presbion 3% no quién no hay pacientes que no toleran ni un cuarto de una dioptría de anisometría hay pero son raros pero existen pero este paciente todavía se le puede ayudar porque no hablo de eso pero se le puede ayudar porque si alguien es más 2 o más .75 y tú le haces presbion plano target en los dos ojos con la aberración esférica la aberración esférica mejor va a ver en el intermedio mejor que si le haces un symphony porque no va a tener la visión difractiva el mundo está dividido entre cirujanos refractivos y cirujanos difractivos en el congreso que estuviste hablando el otro día que hiciste mención el doctor Joaquín Fernández de Almería España habló de la calidad de la de la visión en los pacientes con multifocales y puso hasta un límite de edad él decía que hasta los 58 59 años sería mejor trabajar sobre la córnea ¿estás de acuerdo con eso? bueno no yo diría que yo diría que hasta que no tengan catarata se le trabaja la córnea o sea que la selección del paciente como bien mostraba Mayo y dijiste vos la calidad de visión el OSI la transparencia del cristalino las aberraciones son parte de la elección que hacemos y que la tenemos en todos los manuales de cómo elegir el paciente es decir el examen total incluyendo todo no incluye no hay no hay límites de edad hay límites físicos de que la transparencia del cristalino la sequedad del ojo razones por las cuales no les puedes hacer la SIC pero nosotros en nuestra clínica aquí en Londres estamos en un mercado hablando de bueno no sé qué mercado vamos a tener ahora pero hasta poco teníamos un mercado muy competitivo y más de 50% de nuestro trabajo es presbio porque estas son estas estos son los pacientes que bueno hay más de ellos porque todo el mundo le da presbio todos son los que ya pagaron la casa ya pagaron el carro y tienen dinero y quieren hacer cosas entonces el segmento de presbicia es enorme y como tienen el dinero y como 97% de ellos pasan la prueba bueno los que les decimos que no se salen muy muy desesperados porque sus amigos que los mandaron pero como te digo dejando un paciente plano es una ventaja con presbio comparado con lo que dejábamos en los años 90 claro es que habíamos hablado con el doctor Mayo que yo tengo la misma sensación del paciente satisfecho el boca a boca el que operamos al amigo operamos al marido etcétera etcétera a nosotros nos dio la misma sensación que cuando empezamos con el LASIK no sé si Oscar quería hacer algún comentario lo que pasa perdón anteriormente hace 10 años aproximadamente se hablaba de los baby boomers que es lo que le íbamos a ofrecer precisamente para la presbicia y ahorita los que pertenecemos a la generación X precisamente son los que tienen entre 40 50 55 años entonces como dice Dan es una población enorme a la cual tenemos que tener una técnica segura y que sea efectiva realmente y que no estemos sacrificando precisamente el cristalino hay un paciente de 45 47 años que anteriormente no le podíamos ofrecer una técnica como el press beyond y le ofreciamos un LASIK por ejemplo convencional se iba triste o lo dejábamos ir de nuestro consultorio pero actualmente con una técnica como el press beyond en la cual los índices de eficacia y seguridad son bastante altos y son reproducibles como bien lo dijo Adán en distintos lugares del mundo incluso aquí en México ya lo hemos visto con ustedes como los resultados tenemos la oportunidad de que ese paciente no lo dejemos ir de nuestro consultorio y podemos introducir precisamente al press beyond como una herramienta nueva y diferente para que este paciente esté satisfecho y ahorita con todo lo que vivimos con la contingencia sanitaria la gente se dio cuenta de la necesidad de tener una muy buena visión cercana del uso de las computadoras la cuestión digital y la generación X es actualmente la que tiene el poder económico exactamente son los que tienen los mejores puestos de trabajo ahorita son los que van a liderar el mundo en los próximos años entonces obviamente la visión para ellos se va a convertir en algo súper importante eso Dan congratulations excelente explanación eso que estaba hablando Fernando nosotros hemos hecho aquí un seguimiento de consecutivos 30 pacientes operados de presbión entonces hablé con con los del presbión y dije pues mira me gustaría que Dan me operase porque yo me siento muy segura con la técnica porque es muy distinto a lo que había hecho antes la monovisión nunca hice la ZIC multifocal nunca he creído en la multifocalidad de la córnea pero hablando y escuchando Rod que creo que trabaja con usted y hablaba ahora post-COVID tenemos ahí los mileniums y tenemos un mercado muy muy expresivo de pacientes candidatos al presbión y ahora mismo empezaré a hacer presbión en los pseudofásicos con lo cual ya no tengo tantas dudas con relación a lo que quiero hacer para tener mi multifocalidad de visión entonces esto para mí está muy claro cuando todas las cirugías refractivas caen yo veo un mercado muy 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 largo para la presbión es la siguiente lo que con relación a la regresión que tienes que hablar para nosotros Dan explícame un poquito los retratamientos tengo tengo material tengo diapositiva sobre retoques con el tiempo para en sumario la la estabilidad del presbión es igual que la estabilidad del LASIK entonces sabemos que la mayoría de pacientes 5 10 años no les cambia nada en la córnea pero sabemos que con el tiempo la córnea puede cambiar y sobre todo después de los años 40 el astigmatismo cambia con la regla hacia contra la regla y todos estos cambios van a suceder entre los próximos 5 10 15 años nuestros pacientes les decimos siempre que siempre nos pregunta cuánto tiempo va a durar esto estoy gastando mucho dinero cuánto va a durar yo digo bueno es que qué parte de tu cuerpo es igual que hace 10 años y bueno ok entonces la respuesta es no se preocupe porque dentro de 3 5 7 9 12 años cuando si por si acaso el ojo le cambia no hay problema puede regresar y con una un pequeño retoque seguido es muy pequeño retoque se le puede restablecer la visión a lo que le vamos a dar para acabar aquí y nosotros en términos de como 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 para hablar honestamente de cómo les cobramos les cobramos casi un tercio de lo que cobramos en la primera porque los consideramos como pacientes antiguos pacientes de la clínica pacientes de la práctica y ya han entrado a la práctica y ahora les estamos haciendo retoques cada no sé qué años en porcentaje tenemos todo un análisis sobre esto pero para darles un número a los 5 años uno de cada 10 pacientes ha regresado regresa por un retoque entonces a los 5 años hay un 10% chance de que vas a necesitar un pequeño retoque es en simple y hay que perder el miedo precisamente hacer los retoques eso lo aprendimos en el curso presente con Dan y uno antes tenía el miedo de una complicación durante el retoque pero una técnica depurada te ayuda precisamente a corregir esos y darle un boost nuevamente al paciente en 8 o 10 años y eso le da tranquilidad al paciente que sabe que se le puede llegar a mejorar nuevamente su visión cuando pierda la potencia nuevamente bueno al paciente y al cirujano porque y por eso cuando empezamos el curso era un día de presbion bueno de presbicia pero realizamos que había ansiedad alrededor de lo que es un retoque y epithelial ingroth y micropliegues y todo eso entonces ok no problem entonces añadimos otro día de LASIK pero no LASIK para principiantes es más LASIK técnica experta para poder hacer retoques con flap lift nuevos flaps más superficiales que el otro o más profundos que el primero o side cut only o todas las técnicas para para poder retocar relasiquear un ojo tres cuatro cinco seis veces durante 40 años y eso forma parte del curso porque reconocemos que para ser presbion tienes que ser cirujano de LASIK de alto calibre se dice ahí dan la pregunta que justo tema y lo mencionó la doctora y la doctora Toledo preguntando al doctor José si cuál es la experiencia un perfil de presbion que ya han tenido en el sentido que han ido una buena visión con LASIK tal vez hace muchos y si experiencia tratando estos es un retratamiento para el de presbion no creo que oí todo pero estás preguntando si ya tuvieron LASIK que se le puede hacer presbion encima si porque ese otro mercado dice si 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 no no absolutamente absolutamente estos ojos o ya tienen aberración esférica suficiente y les estás haciendo un retoque o tienen demasiada aberración esférica y les estás bajando la aberración esférica el caso que por eso le pedí a Oscar que mostrara ese caso de post-QR un paciente post-QR quien tiene hipermetropía con astigmatismo y que le haces un presbion hipermetrópico no en primeras por hacer la ablación hipermetrópica le estás bajando la aberración esférica y en segundas usando el presbion eso está calculado de manera de que se le está bajando de manera esperemos óptima optimizada entonces la respuesta es que claro que sí esto es una técnica que se puede usar para retocar el LASIK previo o la PRK previa de hecho nuestros pacientes ancianos de PRK ahora los estamos operando con el PRK porque el Hansatom la córnea no nos daba no rentaba para los cálculos pero ahora regresan después después del PRK después del menos 8 PRK y les estamos haciendo flaps de 85 micras con el Visumax y les hacemos el retoque presbion con LASIK entonces sí la respuesta es que si entiendes la teoría de todo esto entiendes que lo puedes usar en muchos casos diferentes si me permitís Dan puedo hacer un comentario yo operé a mi padre de LASIK hace muchos años después tuvo catarata le puse lentes intraculares monofocales y después le hice un presbión arriba es decir que ya digamos porque acá con este ejemplo tenemos dos cosas primero un LASIK previo hipermetrópico después la cirugía de la catarata con lente monofocal y finalmente el presbión arriba y mi padre hoy tiene 93 años y lee perfectamente y está muy conforme y por el otro lado otro ejemplo que quiero dar es el de mi mujer que ella tenía un LASIK miópico que yo le había hecho y finalmente le hice un presbión arriba es decir que presbión post LASIK digamos son dos ejemplos cercanos interesantes sí de lo que estás diciendo para contestar otro ejemplo de la pregunta que nos hizo Christian hace dos semanas el hecho de que tu padre pseudo fácico está viendo de cerca sin gafas y de lejos y no tiene acomodación porque tiene pseudofaquia entonces el press beyond claro que el press beyond puede ser ayudado por el un poder acomodativo que todavía está en el ojo en una persona de 53 años lo ayuda pero no es necesario hay preguntas aquí en Q&A pero también tenemos al doctor Fernando Sixtos que quería compartir con nosotros de manera rápida si 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 puede Fernando si 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 y ya vamos contestando esas preguntas y vamos cerrando bueno ya prácticamente Dan había platicado de varias cosas pero es lo que les decía precisamente a este grupo de pacientes que tenemos aquí que les vamos a ofrecer o sea a este paciente que está por acá seguramente ya puede llegar a tener catarata y un lente multifocal pudiera llegar a ser una opción por su edad pero todos estos pacientes precisamente son los que les comentábamos hace rato que qué es lo que le vamos a ofrecer a esta paciente de 47 años no no vemos tu sí perdón pero a ver ahí está perdón a estos pacientes como les comentaba de este grupo de edad tenemos que tener una alternativa efectiva pues para poderles ofrecer una satisfacción adecuada a este paciente por ejemplo aquí podía tener alguna catarata y posiblemente un lente intraocular podría ser su mejor opción pero esta paciente de 47 años que le ofrecemos un LASIK se nos va a ir decepcionada cuando no tenemos una opción adecuada para ella y precisamente una monovisión convencional cuando le decimos que van a tener un ojo de cerca y otro de lejos ahí es cuando les causan la confusión y muchas veces el paciente se va de nuestro consultorio entonces tenemos que tener las alternativas ya de estas cosas ya habló Dan precisamente pero precisamente el la profundidad de foco que te ofrece el paciente después de la cirugía como vemos en este caso de esta paciente de 55 años post press beyond su ojo su ojo dominante quedó con prácticamente neutro el ojo no dominante con un menos 1.75 y aquí algo muy satisfactorio es como este 20-20 del ojo dominante y el 20-60 del ojo no dominante le suma precisamente para tener un 20-15 y vemos como precisamente el ojo dominante que está neutro tiene también una visión de J1 y esto se debe precisamente a la profundidad de foco que le indujo el tratamiento con el software precisamente con la inducción de las aberraciones esféricas entonces aquí es donde vemos realmente como hay una adecuada profundidad de foco en este caso de pacientes entonces es cuando precisamente tenemos que saber que el press beyond puede ser una excelente alternativa y una pieza clave que nos faltaba en nuestra arsenal de cirugía refractiva en este grupo de pacientes gracias excelente ejemplo ese del ojo el ojo mostrando que el ojo distancia ven bien de cerca eso es excelente good bueno no sé si hay una pregunta más la verdad que dan algo que quieras comentarnos hay una pregunta muy interesante que se la paso abro el juego un poco para todos pero es sobre la QR generalmente tenemos la idea que estas estas cornes son bastante inestables y el doctor Daniel nos pregunta bueno que pasa con esta inestabilidad que a veces van cambiando estas heridas nunca cierran tenemos la seguridad para avanzar el doctor Oscar nos mostró un caso muy interesante bueno cuál es la opinión del resto del panel sería muy importante escucharlo y que nos cuente un poquito yo te puedo hacer un pequeño comentario que es cierto que existían y en los resultados que se presentaban en los 80 y los 90 que en aquella época Warren que hizo todos los estudios retrospectivos con los temas de la queratotomía radial pero vos fíjate que el paciente que yo presento tiene 27 años de evolución y existía desde luego en la época de la cirugía incisional enfermos que hipocorregían también existían enfermos que hipercorregían y había algunas hipercorrecciones que continuaban en el tiempo pero en este tipo de casos el enfermo estuvo tantos años sin venir estuvo tanto tiempo sin venir porque tenía una estabilidad en su corrección si no hubiese venido con antelación entonces es cierto lo que dice el colega de que puede haber inestabilidad pero no en un caso como este donde el paciente te viene a buscar después de 25 años para ver cómo soluciona el problema de la presbicia desde luego que hay que tener en cuenta y también quiero aclarar si me permitís que en la última posición estuvo muy bien y cuando muestra el rompecabezas el puzzle y pone entre 40 y 60 años y pone la ficha que faltaba como presbione a modo de ejemplo y muy ilustrativo yo querría aclarar que no depende nuevamente de la edad sino depende de todo el estado del ojo y que no está en relación con la edad porque de acuerdo a esa presentación Dan me operó a mí con 63 años yo no estaría dentro de la ficha esa que pasaba es decir que no es una cuestión que va con la edad también hizo un comentario marota que dijo en relación al trabajo que había hecho Joaquín Fernández en España y cuando vamos a la otra posibilidad cuando un paciente fíjate tiene 45 años y se le han sacado los cristalinos que tenían osis bajos y después ese enfermo está inconforme porque el osis es alto yo creo que la edad no es un impedimento lo que es un impedimento es la evaluación general del paciente eso es hay que tenerlo en cuenta porque en todos los cursos todos nosotros si tiene 50 años tanta graduación ¿qué hace? y no es por la edad es depende del estado general del ojo nada más muchas gracias y la motivación como todo paciente para presbicia creo que la motivación del paciente también es fundamental las ganas que tiene ese paciente de someterse a estos tratamientos y bueno y superar este problema que se ha vuelto la presbicia el cáliz estamos buscando la solución perfecta ¿algún comentario más? ya vamos a ir cerrando hemos tenido un panel yo estoy leyendo aquí una pregunta que me está preguntando que si ¿qué opinión tengo sobre el perfil Custom Q del Wavelight al Egreto tiene resultados similares en Zeiss Prension? el principio es muy diferente que están promoviendo el Custom Q el principio del Custom Q es dejar la cornea con navegación esférica negativa ese es el Custom Q es hacer la cirugía y poner el Custom Q a menos punto seis como target eso es el opuesto de lo que expliqué para miopía si estás haciendo un tratamiento hipermetrópico es en la misma dirección porque es negativa pero si estás tratando un miope con el Custom Q eso es más como Presby Max y como Supra Core es más una cornea multifocal donde hay un centro con más poder y de veces un menos cinco si le haces eso vas a ver una isla central y si el centramento no es perfecto en el eje visual eso puede causar problemas entonces no no el Wave Light es completamente diferente el Presby Max de Schwend es otro concepto es bifocal cornea bifocal y el el Super Core también es una cornea bifocal Presby está solito aquí y los otros están acá en términos de lo que estamos haciendo en la cornea es esos son dos mundos diferentes ya entonces otra pregunta en los retoques de más de cinco años le basamos el flap para hacer el retoque pues esto viene en la parte de enseñanza de LASIK experto aquí hay muchos expertos en LASIK sabemos que levantar un flap 20 años después es posible y a veces requiere más técnica quirúrgica pero siempre es posible es casi es casi digo el tiempo no es la decisión de levantar un flap o no lo que es la decisión es la calidad de las orillas y si hubo cicatrización si hubo epitelio previo que causó cicatrización en la periferia si hay una razón por la cual el riesgo de de crecimiento epitelial es más alto vamos a tal vez hacer un side cut en el previo flap o un nuevo flap que si hemos re haciendo presión en pacientes pediátricos sudofárquicos wow that is a great idea that quien dijo eso jose lievano oye jose esa es una publicación porque nunca pensé de eso muy muy buena idea estos pacientes tienen tienen problemas porque son presbitas totales y si les vas a poner un multifocal ya ya tienen bastantes problemas ópticos estos pacientes entonces tienen ambliopía tiene entonces le estás añadiendo pérdida de contraste muy buena idea la sola pregunta que yo les haría es ustedes porque yo no he nunca he hecho LASIK o PRK pediátrico hay muy pocos estudios sobre LASIK o PRK pediatra y me pregunto alguien más que si se puede hacer con PRK y claro que sí Francisco Francisco Sánchez claro que sí se puede hacer entonces pediatría córnea refractiva quien tiene experiencia con eso yo tengo algunos casos de niños ambliopes entre 10 y 12 años que realmente estuvieron muy bien muchos de ellos con más de 15 años de seguimiento porque empezamos inclusive acá en Argentina el doctor Hugo Nano también hizo algunos y tenemos la misma experiencia y en esos casos yo te diría que el que más tengo que atrocer no han tenido ningún problema y con ablaciones mucho más rudimentarias o sea no tratando con estos equipos nuevos la idea es que hay pocas publicaciones pero es una idea coincido contigo Dan que es una idea muy interesante porque los que están operados de catarata bilateralmente no que tienen un ojo ambliope se van a ambliopizar el no dominante se va a ambliopizar es una es una idea muy muy interesante para desarrollar si está preguntando a María Luisa Villalón Hernández que si se pueden operar jóvenes mayores de 18 años dentro de los parámetros en graduaciones altas ya no se puede usar el presbian es decir quieres preguntar que si si más de menos 8 no entiendo la bueno el perfil de presbian alguien preguntó aquí que si puedo mostrar en la pantalla cómo se ve el perfil presbian y la respuesta es no vale la pena mostrarles pero les puedo lo puedo hacer aquí les voy a hacer el perfil presbian bueno no estoy no dibujé muy bien pero pero es igual que un perfil cualquiera el perfil hipermetrópico y el perfil miópico es igual no es no es así como los perfiles multifocales que estamos viendo en 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 supracore o en presbimax o no 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 tiene nada que ver con esto este perfil es completamente liso es un perfil biológico completamente liso entonces si tienes una ametropía por ejemplo muy alta en un un joven un joven de 19 años con menos 9 si usas el perfil presbian le vas a inducir menos mucho menos aberración que si usas el perfil no sé qué de los otros porque va a tener en cuenta el hecho de que este perfil que la la corrección de menos 8 induce mucha aberración esférica muchos han preguntado si se puede hacer con PRK bueno el detalle de esto es esto el software de presbion es para LASIK saben que adentro de las máquinas hay un ajuste si tú metes menos 3 y pones el botón PRK o si metes el botón LASIK la máquina hace algo diferente y la diferencia dependiendo del láser es aproximadamente 20% entonces si tú estás tratando un menos 5 con PRK presbion en vez de meterle menos 5 le vas a meter menos 4 le vas a meter 20% menos para el nomograma de PRK esa es la esa es la diferencia para hacer presbion con el software pero usando ahí está no creo que yo creo que hemos hemos respondido a todas las preguntas una una situación importante muchas preguntas acerca de presbion o el perfil de presbion que todavía no tienen presbicia cuando la edad de presbicia y lo has comentado muy bien pero para usar el perfil de presb una persona que no tiene presbicia en un joven de 20 20 años la ablación de presb buscando el plan ya que todavía está con su sí no hay el perfil de presb para nosotros digo nosotros lo usamos muchísimo para los pacientes en la SIC de hecho durante esos años antes de SMILE usábamos presbion en todos los pacientes aún los jóvenes porque no es multifocal no tiene ninguna desventaja óptica de usar el presbion es que es que mira me parece que mi charla no no tuvo el efecto necesario porque la gente todavía está pensando que el presbion es un perfil multifocal y no lo es ok es un perfil normal se ve como un perfil normal la diferencia entre si yo te muestro si tendría una diapositiva y las tengo pero es que no las he enseñado desde hace 15 años yo tengo una dan si quieres aquí la pongo ok la diferencia es esto esto es presbion esto es normal eso es todo es una pequeñísima diferencia que no la puedes ver con el ojo no 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 voy 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 entonces es posible usar el perfil después cuando la relación esférica persona joven no estamos tratando presbicia cuando no la hay no 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 eso es presbio eso es eso es córnea más más encurvada en el centro que en la periferia eso no es eso no es presbion eso no no eso es para para que vean la diferencia precisamente de lo que lo que es no es no es el presbio precisamente era esta diapositiva o sea que lo que es el intracor y el presbio max son córneas multifocales como bien lo comentó dan y el presbio es un perfil de ablación no lineal precisamente que es como un lástico mencional pero tiene un algoritmo en el cual induce cierta cantidad de aberraciones esféricas que es lo que le va a dar la profundidad de foco no es una córnea multifocal como este tipo de patrones de ablación y como este intracor que es con el frentosegundo no tiene el presbio no tiene nada que ver con una córnea multifocal y si me permitís te muestro el perfil de mi topografía postoperatoria si que ahí lo ven perfectamente que es una ablación absolutamente normal como bien dice dan que no tiene absolutamente nada que ver o como vos mostraste recién lo que era el intracor que usaba Luis Antonio Ruiz o las otras alternativas de presbimax o multifocalidad de la córnea acá ven perfectamente el perfil y ven que no tiene absolutamente nada que ver y que está en relación a lo que estuvo dibujando recién dan en los ejemplos si querés muestro si querés dejá de compartir que puedo mostrar quizás a ver y podemos mostrar un poquitito cómo cómo funciona en la aberración esférica quizás a ver todo lo que se estuvo hablando esta es mi charla esos son los casos y acá ves un perfil y ves acá el cambio se puede ver es una esférica claro se ve el cambio en las aberraciones esféricas acá ves el el topográfico ves acá tenés los previos las topografías cómo van cómo van cambiando ok y acá tenés el cambio cómo esta aberración esférica se negativiza muy bien entonces eso es lo que decía dan respecto a su quiero dejar de compartir acá está lo que decía dan respecto a cómo mejorarían mejoran por ese cambio en la aberración esférica si vos tenés que tratar un paciente de 35 años no presbita lo que vas a hacer es al mejorar su perfil mejorás su aberración esférica y al mejorar al negativizar por ejemplo en el hipermétrope la aberración esférica dentro de los parámetros normales de de lo que mostró previamente ahí te vas a dar cuenta que va a mejorar su calidad de visión miren esto yo estaba en el año 2000 publiqué este papel fue el primer primer papel mostrando que la teoría que estaban de la cual estaba hablando un muy joven Michael Mrochen y Tails Eiler que se ve igual ellos estaban siempre hablando del problema de reflexión y de ángulo de incidencia del láser y que se puede calcular la pérdida de ablación en la periferia y ellos estaban diciendo que esto esto degradaba la ablación en la periferia y inducía más aberración esférica y que por eso con una con matemática se puede sacar más tejido de la periferia para inducir menos aberración esférica al mismo tiempo ellos publicaron esto en 2001 yo en el 2000 había publicado esto donde medimos con ultrasonido de alta frecuencia con el Artemis medimos el perfil del estroma sin epitelio solo el estroma preop el estroma postop después de un menos 5 y la diferencia y ven que en la periferia bueno en el centro se adelgazó el estroma 70 micras tratando el menos 5 pero en la periferia se engrosó el epitelio el estroma es decir hubo engrosamiento del perfil del estroma en la periferia y nosotros mostramos que la mayoría del efecto de la inducción de la aberración esférica es biomecánica no no es esto de cálculos de ablación periférica es biomecánica entonces fíjense que lo hay que sacar mucho más tejido en la periferia basado sobre esta aplicación biomecánica para reducir la inducción de aberración esférica entonces para 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 responderles a todos que están preguntando cuál es el perfil el perfil es la diferencia entre estos tres es que el perfil está degradado lo que queremos es esto la óptica la óptica de 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 la del ángulo de incidencia nos da una una degradación aquí y el y la degradación por bio por la biomecánica es eso entonces tenemos que poner más pulsos en la periferia para que el tratamiento esférico sea el tratamiento que queremos y no que sea degradado y que haga la córnea más esférica eso es el perfil presbion no tiene nada que ver con estas cosas de que de 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 las islas centrales que estabas mostrando Fernando antes en las diapositivas de de córneas multifocales sí exacto es totalmente diferente el perfil de ablación y por eso no es una multifocalidad sino es una profundidad de foco lo que te da la visión de cerca en el caso del paciente y debido a esas aberraciones esféricas precisamente el paciente por eso es también diferente a una monovisión convencional porque no pierde tanta visión de lejos con el ojo de cerca esas aberraciones esféricas que induce el tratamiento te permite que con un menos uno cincuenta puedas ver veinte cuarenta veinte y cincuenta en un paciente normal con un menos uno cincuenta vería veinte doscientos entonces eso le permite que fusione el paciente mucho más fácil las dos imágenes en su cerebro en su corteza cerebral que tenga una visión adecuada en todas las distancias y por lo mismo no tienes halos y no tienes destellos algo muy importante si hubiera esa ablación como el presbilásic donde tenemos escalones en la córnea tenemos destellos y halos nosotros no estamos manifestando de problemas porque la ablación es novedad alguien preguntó algo bueno parece que la gente se está quedando si a mí no me molesta hablar más ya es viernes en la noche y esto es divertido déjenme mostrarles para 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 responder a esta pregunta esta pregunta es que el patrón de press beyond es un patrón de inducir muy poca aberración esférica ok el patrón de press beyond no es para inducir menos aberración esférica hay casos donde es eso miren esta esta explicación no esa no esta donde está la diapositiva esta de aquí ok miren esto ok aquí ven ven eso si entonces el paciente llega a la clínica tiene 52 años 58 años lo que sea y tiene un poquito de aberración esférica positiva eso es el ojo humano tiene un poco de aberración esférica positiva a los 50 años que hace el press beyond pues sabemos que la aberración esférica puede ser tóxica y si este paciente era de menos 8 con la aberración esférica preoperatoria y la corrección de menos 8 se le podría haber subido la aberración esférica sobrepasado de donde lo que es el 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 tóxico el software lo que hace es de calcular lo que se le tiene que hacer al perfil para evitar que se pase a la zona tóxica en hipermetropía llega al ojo con esa aberración esférica estamos induciendo la aberración esférica negativa entonces pues como solo estamos tratando hasta más 6.50 no va a subir tanto porque la zona óptica es de 7 milímetros ya viste las topografías preciosas que les mostré en Czech Korea pues la aberración esférica está optimizada en esta manera y el paciente neutro de presbicia pura como yo tiene un poquito de aberración esférica en cada ojo en el ojo de distancia tal vez el presbion le va a aumentar un poquito la aberración esférica porque necesitas el rango para darle más profundidad de campo y el otro ojo es una aberración hipermetrópica porque lo vamos a empujar a menos 1.50 el ojo tiene ahora tienes un ojo con aberración esférica positiva negativa el software está haciendo esto esto es lo que hace el software y no hay como digo no hay nada extraño o no hay no hay que tener miedo o temor de lo que está haciendo el perfil esta es la aberración esférica de una populación de casi 30.000 ojos que hemos tratado y ven que la aberración esférica preoperatoria en los miopes es casi igual no importa que nivel de miopía tienes no es relacionado al nivel de miopía la aberración esférica no está relacionado con eso eso es la longitud axial en hipermetropes tal vez que si hay una pequeña correlación tal vez los ojos más pequeños tienen anatomía cristalinos más bueno no sé pero parece que si hay una pequeña correlación que los los hipermetropes más altos tienen más aberración esférica que los hipermetropes hasta más tres pero eso eso es bueno parece parece que ya 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 cubrimos todo no si muchas gracias dan igual sabes que esta es tu casa y te queremos de vuelta ahora estamos con el tiempo de empezar la cirugía en vivo sin palabras para agradecerte siempre la ciencia las ganas de comunicar la verdad que es un honor siempre tenerte y bueno hasta que hasta que tengas tiempo ojalá podamos seguir disfrutándote por aquí pues mira un honor de que es casi esto fue casi como un cumpleaños porque yo no organicé esto tú organizaste esto digo Oscar me escribió oye dan quieres dar una charla sobre presbion ustedes organizaron esto se pusieron ahí en el whatsapp con con andrés con fernando con todos discutiendo de que qué vamos a hacer y bueno estamos aquí tres pacientes cuatro en el futuro que se ve de presbion y herberto también tú cinco ya estoy seguro que vas a ir a le vas a ir a Oscar a pedirle le vas a ir a Oscar a pedirle el favor y y bueno Fernando ya cuando tengas dos años ya ya ok bueno muchas gracias en serio a todos y ojalá sigamos teniendo tiempo para hacer alguna de estas nuevamente en el futuro gracias Ivo hagámalos saludos muchas gracias a todos saludos muchas gracias saludos a todos saludos bye gracias compartir con